Estados Unidos hizo su segundo lanzamiento de un misil balístico intercontinental. Un Minutemen-3 sin carga informó el Comando de Respuesta Global de la Fuerza Aérea. El proyectil recorrió unos 6.760 kilómetros hasta el atolón Quayalain, en las islas Marshall de la Micronesia en el Pacífico, tras su disparo desde la base Vandenberg en California. La prueba verifica la precisión y confiabilidad del sistema de misiles balísticos intercontinentales proporcionando datos valiosos para garantizar una disuasión nuclear segura y efectiva, afirmó el Comando en un comunicado. La carga denominada W-76 será portada por los misiles balísticos Trident II, además de que dicha práctica, afirman, no es una respuesta a eventos mundiales o tensiones regionales. Sin embargo, el subsecretario de Defensa John Ruth dijo que Rusia cree que el uso de armas nucleares de baja potencia les dará una ventaja sobre Estados Unidos y sus aliados y socios. Por su parte, Adam Smith, presidente del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, dijo que optar por este armamento es peligroso y que la implementación de esta ojiva no hace nada para proteger a los estadounidenses.